Están haciendo el backstage de chicos de AP. Bien. Porque yo tengo mis cuentas. Ese es un genio, gracias. Ese es todo. Vos vas a ser mi fuente. Vos vas a ser mi fuente. Leonardo Menghini Rey, el abogado de los familiares de las víctimas de 11, reaccionó ante la libertad del ex ministro de planificación, Julio De Vido. Entre las frases remarcó que como familiares nos da impotencia. Y lo habíamos anticipado ayer, Julio De Vido ya está en libertad y anunció cuáles son sus planes para la política. Además, aclaró que él no pertenece al frente de todos. Perfecto, vamos. Yo creo que hay una invitación a la sociedad a decir, miren, esta soy yo. Detrás mío también hay personas como yo. También hay personas que queremos expresarnos. Somos capaces. Podemos estudiar. Podemos capacitarnos. Podemos llegar a comunicarles a ustedes qué es lo que pasa en nuestro país. Diana, ¿cómo va? ¿Cómo va, Gabriela? Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien. ¿Comenzamos con los títulos? Vamos. Ariel, voy a vos. Atento. Bien, bien. Claro, bien. Estoy a verlo. Hay muchos crímenes de odio que tal vez no se comunican, que tal vez no llegan a las grandes audiencias. Lamentablemente todavía hay una parte de la sociedad que tiene un pensamiento enquistado, homofóbico, transfóbico y también en ese aspecto creo que va de la mano incluso con tal vez la falta de comunicación que refiere a estos temas. ¿Qué se llama? El campo va al quilombo. Ayer le quedamos de pelota en la frontera. Lucía, ¿qué hay? Cuando descubrí que podía, lo primero que hice fue buscar a ver dónde puedo encajar para un trabajo. Porque digo, no quiero prostituirme. Me lastima hacer eso. Paso cerca la prostitución por mi vida, ¿eh? Pero en la vida de toda chica trans, más allá de que tu papá y tu mamá te puedan aceptar. Creo que en este caso hay una oportunidad grandiosa, muy grande, de estar frente a Cámara y sobre todo para nuestra querida televisión pública. Y yo estoy contenta y además también sé que tengo una responsabilidad muy grande. Que haya mucha diversidad porque todo el mundo ve las noticias de distinto modo, ¿no? Obviamente. No la buscamos solamente porque es una locutora trans, que eso es lo que en definitiva es el título. Lo buscamos porque es una muy buena profesional de lo suyo. Y entonces el hecho de darle la oportunidad de saltar de la radio a la televisión, la única manera de que se llegue en los lugares es que te abran las puertas. Ya sabemos todos lo difícil que es conquistar un lugar y lo difícil que es para estas mujeres conquistar el lugar. ¿Papito? ¿Un trozo de toco? Porque así tengo más... ¿Papito? 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 ¿Por qué ha acándas mi caso? ¿Rasi? ¡Papito!